Muchas gracias por la oportunidad. En este momento te diré algo que para mí no es muy agradable. En el municipio de Inver se han dado a la tarea de crear una cuenta de Facebook falsas para atacar a la alcaldía de Inver. Si en algún momento yo quisiese atacar la alcaldía cuando era en oposición, como lo hice, lo hacía con propiedad y lo hacía de manera frontal. Yo no me escondo detrás de ninguna página para hacer nada porque al día de hoy, gracias a Dios y a la crianza que he tenido, yo gozo del respeto de los inverteyes y del respeto de toda la provincia de Puerto Plata. Luego de tener la función en la que me desempeño como coordinador provincial en interior y policía. Alguien ha creado una página en Inver y le han anexado mi número de teléfono para quererme vincular con bajezas políticas para las cuales yo nunca me prestaría. Hasta con los comunicadores se la han jalado ellos. Yo he sido una persona que en Inver me conocen. En Inver saben cuál ha sido mi forma de ser, cómo me he ganado el respeto de la gente y cómo la gente se ha identificado conmigo. Estaré detrás de esto buscando que haya consecuencias porque no podemos permitir que se quiera jugar con la dignidad de nadie. Ya hablé con el procurador fiscal, mi amigo Kermi Duncan, y tenemos una reunión con el fiscal de delitos de alta tecnología para que podamos dar con quien verdaderamente esté detrás de esto y que quiera jugar con la reputación de gente seria y de gente que la comunidad lo respeta por el trabajo social, comunitario, religioso, porque somos creyentes en Dios. Y eso a nosotros nos da la certeza de poder hacer las cosas correctas, porque sabemos que ante todo Dios nos va a buscar. De manera que te quiero dar las gracias por permitirme llegar a tantas personas para que la gente sepa de esta situación en la que me están queriendo involucrar y que gracias a Dios puedo desde este momento poner mi dispositivo tecnológico a disposición de las autoridades, porque no tengo el mínimo compromiso o la mínima participación en eso que se nos ha querido vincular. Gracias, gracias, Toro. Y yo sé que la verdad siempre ha de salir a la luz y que la justicia divina se encargará de poner donde tiene que poner a los responsables de estas malas acciones que quieran empañar la dignidad, la pulpitura, la transparencia de alguien como yo, como el pueblo de Inver, así lo ha sabido de reconocer. Su nombre, por favor. Andes.